En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En 15 días serían convocadas a sesiones extras. En los deportes, en la cancha Polipolvo del Barrio 9 de Abril, continúa torneo de minifútbol femenino con un destacado nivel técnico entre las competidoras. Y al cierre, la congregación de Jesuitas conmemora en esta fecha su día en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Hay celebración ecolística y compartir a esta hora con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, Delicias, Lidre en Limpieza, Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Las llamas consumieron la habitación del segundo piso de una vivienda ubicada en el barrio Buenavista, en la Comuna 4 de la Ciudad. Los bomberos voluntarios atendieron esta emergencia. Así quedó lo que sería el llamado cuarto de San Alejo de esta vivienda ubicada en el barrio Buenavista, en la Comuna 4 de la Ciudad. Las llamas consumieron todo lo que encontraron a su paso. Sí, una conflagración en un segundo piso, digámoslo así, como un cuarto que tenía almacenado un árbol de Navidad, tenía ropa, varios enseres, donde desafortunadamente estos fueron consumidos completamente por el fuego. La conflagración alcanzó a consumir parte del techo de la segunda planta de la casa. No, cuando nosotros llegamos ya, el fuego había debilitado la estructura del techo, la cual fue consumida por las llamas. Este se debilitó y salieron ahí dos tejas que se cayeron, se colapsaron. Afortunadamente tenemos que reportar que no hubo lesionados en este incidente, pero sí en los daños materiales que se presentaron. El trabajo de los ciudadanos también fue importante para ayudar a extinguir las llamas, ya que la máquina de los bomberos tuvo algo de retrasos por los trancones que se presentaron por la reparación de la carrera 28. Hacer la recomendación a la comunidad Barranca Bermeja que cuando escuchen una sirena no es un juego, es buscar la forma de priorizar y darnos vida, porque en este sentido tenemos que reconocer hubo un obstáculo muy grande sobre la 28 para poder nuestra máquina agilizar y llegar oportunamente a cubrir ese incidente en el barrio Buenavista. Por fortuna en este incendio no se presentaron víctimas, solo daños materiales. Y una menor de cuatro años está siendo buscada hace más de 24 horas en el corregimiento Llarima. La menor al parecer fue arrastrada por las aguas del río Cascal, vereda La Llama, corregimiento Llarima. Esta niña de cuatro años, identificada como Emily Patricia Baraja Serpa, según algunos testigos, fue arrastrada literalmente por las aguas del río Cascajal en la vereda La Llama, corregimiento Llarima, en donde la menor se encontraba de paseo familiar. Según algunos testigos, la menor se encontraba en el lugar con su mamá mientras se bañaba en el afluente, sin embargo, esa al parecer no se percató de lo que estaba pasando. Posteriormente, la menor desapareció. Ya han transcurrido 24 horas desde que los ciudadanos uniformados de la policía adscritos a la subestación Llarima se encuentran realizando las labores de búsqueda de la niña en el sector de La Llama, vereda Los Colorados y Campo 50, pero hasta el momento la búsqueda ha sido infructuosa. Y en la funeraria Los Olivos se cumplen las honras fúnebres del médico Alfonso del Hash Merlano, pionero en la radio en el Magdalena Medio y ex senador de la República. Murió en la clínica foscal de la ciudad de Bucaramanga el médico político y hombre de radio Alfonso del Hash Merlano a sus 86 años de edad. Fundador de varias emisoras en Barranca Bermeja, entre ellas Yariguíes Estéreo 102.7 en la frecuencia modulada. Que se puede trabajar toda una vida de manera honesta, con esfuerzo, con sacrificio, en cualquier área, en la medicina, en el periodismo, en la política. Y pues más allá de las obras, de su acción en la parte educativa, de la parte de la salud, por el hospital, por los colegios, es mostrar que con valores, con sacrificio y esfuerzo se pueden alcanzar metas, dejar un legado. Y hoy quiero darles las gracias a todos los barranqueños por recordarlo, por dejar en su nombre cosas tan bonitas como las que he leído y visto durante las últimas horas. El Hash Merlano llegó a ser senador de la República en una coalición denominada Bloque Democrático Regional, en lista que encabezara el líder sindical Jorge Santos Núñez. Pano fue una persona de partidos políticos, lo que vio en la política fue una forma de servir sus pasos en el Consejo Municipal hace más de 45 años, o en el Senado de la República, no dejan sino obras, actuaciones, discusiones de los derechos de la reivindicación de Barranca Bermeja. Desunión con Victoria Manrique, que en paz descanse, quedan sus hijos Alfonso, Luis Carlos y María Victoria. Al momento de su muerte, el médico del Hash Merlano estaba separado de toda actividad pública. ¿Qué símbolo le da usted al balcón, donde él siempre en sus tardes veía pasar la cita? Un sitio de reflexión para cualquier persona que quisiera compartir, tanto escucharlo a él, como él escuchara lo que tenía una persona. Un sitio de retroalimentación de la señora que vendía los tintos abajo que subía y hablaba con él, hasta el senador o el presidente de la República que subía a Yariguíes a tener una entrevista. El alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, envió un mensaje de solidaridad por el fallecimiento del doctor Alfonso el Hash. El mandatario anunció que en las próximas horas se expedirá un decreto de honores por el legado que dejó el médico político. El mandatario expresó que lamenta profundamente el deceso del también ex senador de la República y empresario radial Alfonso el Hash, a quien reconoció como un hombre ejemplar por su liderazgo, calidad humana y amor por la ciudad. Muy triste, muy dolorosa la partida del médico Alfonso el Hash Merlano, realmente adoloridos. Fue una persona que la ciudad le debe muchísimo, fue un líder, fue una persona que a través de su medicina ejerció un gran liderazgo, fue un hombre de una gran visión a través de los medios de comunicación, con el cual también mantuvimos una hermosa amistad con él, con su esposa Vicky que se adelantó su partida ya hace unos años. Por este motivo envió un mensaje de solidaridad y sentidas condolencias a familiares y amigos del reconocido médico por el difícil momento que atraviesan. Expresarle a sus hijos y en especial a nuestro amigo Alfonso el Hash Manrique, nuestro abrazo, nuestra solidaridad, que el Todopoderoso le dé todas las fuerzas y esas fortalezas para poder soportar y vivir estos momentos tan difíciles. Echeverria aseguró que para mañana a las 10, en la Eucaristía, donde se le dará el último adiós, entregará un decreto de honores por el legado que dejó el médico político en la ciudad. El Consejo de Barranca Bermeja terminó este lunes, periodo de sesiones ordinarias. En 15 días podrían ser convocados los corporados a sesiones extraordinarias por el alcalde Darío Echeverria. Terminó el segundo periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Barranca Bermeja, cuyo balance de actividades es entregado por el presidente de la Corporación Edilicia, Obert Torres. La cárcel va a quedar construida en el centro, en el sitio conocido como la India. También se le dio facultad al alcalde para que comprara un predio en lo que tiene que ver con las UTS. Buena noticia para los estudiantes de la UTS, esa familia educativa, que por fin ellos van a contar con un lote, van a contar con su infraestructura para que mejore la calidad de vida de esos estudiantes. El corporado anunció que en 15 días, muy seguramente, la plenaria del Consejo será convocada a sesiones extraordinarias por el alcalde municipal. Ayer estuvimos en la Comuna 1, pensamos hacer unos 5 o 6 sesiones especiales. Es como descentralizar el Consejo y que las comunidades sientan que de verdad tienen un Consejo, que quieren ayudarlo a solucionar su problema y que no se nos convierta eso en una lista de mercado, sino es escuchar, van los secretarios de despacho, va el gobierno, y si tenemos la solución en la mano de inmediato le solucionamos el problema a la gente. Si no, yo nombro una comisión así en tal, para que le haga el seguimiento y el control a todas esas inquietudes y problemáticas que expresó la comunidad. Uno de los hechos destacados de este periodo de sesiones que termina tiene que ver con el Consejo de mi Barrio, una iniciativa de descentralizar las reuniones de la corporación, como ocurrió en San Rafael de Chucurí, el barrio Cardales, en la Comuna 1. La personería de Barranca Bermeja se trasladó hasta el Barrio Altos de la Virgen, en donde brindó asesoría a la comunidad ante los problemas del alcantarillado de aguas negras que se presentan en este sector. La comunidad del Barrio Altos de la Virgen presenta una problemática de inundación hace varios años, puesto que no cuentan con alcantarillado de aguas lluvias. A la personería de Barranca Bermeja se acercó Joana Quintero Pico, quien, cansada de esta situación, pidió asesoría para una posible solución. Entonces, la misma alcantarilla de aguas negras hace la doble función. Entonces, cada vez que llovía, pues, sufríamos inundación de tres casas consecutivas. Dejábamos pasar un rato, un largo tiempo así, y pues luego, pues, hicimos como un llamado a atención a la empresa de aguas. Y, pues, no, ellos en ningún momento nos dieron alternativa ninguna. Luego, tomé la decisión de acercarme a la personería, y, pues, para averiguar en qué podían ellos ayudarnos, y, pues, afortunadamente nos dieron solucionar la problemática. ¿En qué nos ayudaron? Pues, contactaron a la empresa de aguas de Barranca Bermeja, y, pues, hicieron una especie de doble alcantarilla, donde es el desagüe de aguas lluvias. Vinieron un jueves en la mañana, hicieron la visita como tal, valoraron la zona, y, pues, al día siguiente ya iniciaron labores. Este Ministerio Público está siempre presto a asesorarlo en cualquier tema que lo requiera. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y de la región. Estas y otras informaciones de enlace y noticias, las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y si quiere que no se note su ortodoncia, los brackets transparentes son para usted más estética, con excelentes resultados. Sonría sin miedo, Chrome, odontología especializada. Momento de hacer una pausa. No se muevan porque al regresar tendremos información sobre la recuperación de la raza de ganado chino santandereano. Ya volvemos. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética, con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com. Ahora tu empresa puede crecer el doble. En agosto compra un plan de publicidad en Enlace Televisión. Y este se duplica. Así es. Dos por uno. En todos nuestros planes. Dos meses de publicidad con el precio de uno. Comunícate al 622 8095. Y pon a tu empresa a rendir el doble. Enlace Televisión. Celebrando 23 años más cerca de ti. Ya existe en Barranca Bermeja. Un laboratorio especializado y acreditado para la toma de muestras y análisis físicos. Químicos y microbiológicos de aguas. Análisis de agua potable. Control de calidad en aguas de piscina. Y todo lo relacionado con aguas residuales. La CERTEC Laboratorio. Estimado usuario. Con aguas de Barranca Bermeja estar al día es posible. Acérquese a nuestras oficinas en la calle 49 número 1768 del barrio Colombia y negocie su deuda. Podrá recibir la condonación del 100% de los intereses de mora. Únicos requisitos. Copia de la cédula de ciudadanía y la factura de los servicios de acueducto y alcantarillado. Aguas de Barranca Bermeja. Toma lo mejor de nosotros. Cuida tus ojos con la óptica SIO limitada. Consulta integral y exámenes computarizados. Somos fabricantes de lentes optálmicos y contamos con el más moderno laboratorio de la región. Punturas optálmicas e industriales. Óptica SIO limitada. Escoge tu Renault. Escoge el viaje de tus sueños. Compra un Renault y participa por un viaje doble al lugar del mundo que quieras con hotel incluido. Estudia en CDUS y obtenga oportunidades laborales inmediatas. Tenemos los mejores convenios con clínicas, hospitales y consultorios. Sea un técnico en auxiliar de enfermería o técnico en auxiliar en salud oral. CDUS. Matrículas abiertas. En Santander seguimos avanzando. Por eso nuestros pasos son de decisión, entrega, compromiso. Un compromiso que asumimos con convicción para recorrer siete caminos en los que hemos pisado tan fuerte que logramos marcar huellas imborrables para nuestra región. Le hemos devuelto la importancia a nuestras raíces. Con eventos de promoción cultural para mantener viva nuestra historia y tradición con un Santander culto. Por estas y muchas razones más. Es que en Santander. Vamos adelante. Gobernación de Santander. Santander nos une. Autoservicio La Quinta. Descuentos especiales de fin de semana. 40% de descuento en detergente Ariel y Rindes. 25% de descuento en champú H&S y Pantene. 27% en cispat de leche deslactosada de Parmalat. Esto y mucho más este fin de semana en La Quinta. Como Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales, por libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. La violencia en redes sociales. Te aleja de los demás. Bajemos el tono. Cuando veas comentarios violentos, exprésate con el contenido de Bajemoseltono.com Escuchar en enlace radio es fácil. Es fácil. Descarga la aplicación en enlace TV. Disponible en Android y iOS. Toca en enlace radio y listo. Listo. O entra en www.enlacetelevisión.com y cliquea el banner de enlace radio. Música. Música. Información y entretenimiento. Entretenimiento. Que va a donde vayas. Vayas. Porque enlace radio se mueve contigo. Se mueve contigo. Música. Se firmó convenio para recuperar la raza ganadera chino santandereana. Participan de este convenio la gobernación de Santander, Unipaz y ganaderos de la región. Respaldo decidido a la recuperación de la raza chino santandereano recibió la labor que adelanta la Universidad de La Paz en el propósito de conservar esta raza de ganado auténticamente de Santander. A este propósito se ha unido la empresa privada, en este caso la familia Serrano. El interés de la empresa es que esta es una raza rústica, es una raza originaria de la región. Es una raza resistente, es una raza que se puede cruzar con otro tipo de razas y mejor la productividad. Entonces pensamos que es una raza muy importante para que vuelva a ser como el principio de la base de la ganadería, de una ganadería rentable, para que el campesino pueda tener con pocas vacas un negocio rentable. Estos industriales han visto con buenos ojos la labor académica que se lleva a cabo con este dato de que desde hace varios años es motivo de estudio y cuidado allí. El objeto es preservar y mejorar genéticamente la raza. ¿Eso qué quiere decir? Tener animales productivos, animales productivos quiere decir plata, plata para el campesino. Con este respaldo que acompaña igualmente la gobernación de Santander, se puede asegurar que la raza de ganado chino santandereano está a salvo. Y se cumplió la tercera jornada nacional de vacunación. 19 puntos fueron habilitados en la zona urbana y rural del municipio para inmunizar a toda la población que así lo requirió. 21 biológicos estuvieron disponibles, entre ellos el de la influenza, el cual se aplicó completamente gratis en la jornada masiva de vacunación a la que se unió Barranca Bermeja. Que son vacunas seguras, vacunas gratis, son 21 vacunas que están en el esquema de vacunación nacional que previenen 26 enfermedades, que finalmente ese es el objetivo de la jornada de vacunación. Niños menores de 6 años o mujeres en edad fértil de 10 a 49 años de edad, en estado de gestación, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas fueron atendidas durante el fin de semana en 19 puntos de vacunación habilitados en la zona urbana y rural del municipio. Qué bueno porque uno a veces se le olvidan las vacunas y ponerse al día siempre es bueno con estas campañas. Acabo de aplicarme la vacuna contra la influenza, muy contento de que hoy la alcaldía y todas estas personas que están aquí haciendo esta buena labor pues lleguen a las comunidades. Muy bueno, me parece muy bueno en verdad porque uno de pronto no tiene plata para poner una vacuna esta, una vacuna esta vale plata, lo que pasa es que muchas personas no las aprecian. IPS públicas y privadas se acogieron a la iniciativa denominada Día de Ponerse al Día. Hay que completar esquemas, recuerde que Santander y en especial Barranca Bermeja está por debajo del 90% de la cobertura y tendremos como sea que llegar al 95% de esa cobertura. Entonces es muy importante para nosotros porque significa menos enfermedad en los menores y por supuesto que no haya un solo niño muerto por causa de enfermedades que pudieron ser prevenibles con las vacunas. Alrededor de 1.100 dosis fueron aplicadas a barranqueños en la jornada que se desarrolló el sábado 29 de junio desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y la empresa subcontratista Dut Sass asegura que la firma portuguesa Mota Engil le adeuda más de 3 mil millones de pesos. Su vocero asegura que son ellos los que han adelantado la obra del intercambiador de la Virgen en la Gran Vía Yuma. Gerardo Uribe, gerente administrativo de la firma Dut Sass, que adelanta trabajos para Mota Engil en la Gran Vía Yuma, se pronunció a través de enlaces de noticias y expuso cuáles son las cuentas que tienen con la firma portuguesa. Tenemos un total ejecutado en obra por construcciones de UD de 6 mil 968 millones 535 mil 681 pesos. Un total pagado por Mota Engil a construcciones de UD por 3 mil 678 millones 823 mil 715 pesos. Y un total adeudado por Mota Engil a deudé de 3 mil 289 millones 711 mil 966 pesos. Estas cifras hacen ver la situación y nos muestran la realidad de las cosas. Sin contar que no hemos tenido la aprobación por parte de Mota Engil de la revisión total de la bitácora de obra, de la bitácora de interventoría, para poder cotejar con más transparencia estos valores. Para el ejecutivo es Dutzas la firma que ha hecho la obra del intercambiador de la Virgen. Sí, Construcciones de UD de 6 ha sido la empresa que ha ejecutado desde el 21 de septiembre el tramo entre el kilómetro 0 y el kilómetro 4 más 800 del intercambiador vial de la Virgen con las obras de compensación de la escuela El Zarzal de la cancha de San Silvestre. Me califico como Construcciones de UD de 6 e incluyo a todos los proveedores de bienes y servicios dentro de este tramo y de ejecución. Sostuvo el vocero de Dutzas que no es cierto que Mota no deba un peso a sus acreedores como lo ha manifestado su director jurídico Pedro Gutiérrez. No solamente a Copetrol le queremos enviar un mensaje, también le queremos pedir a la Cámara de Comercio, a la Agencia Nacional de Infraestructura, a la Gobernación de Santander, a la Alcaldía de Barranca Bermeja, que nos apoyen, nos ayuden, insistan, nos colaboren en presionar a Mota Engil para que nos paguen el dinero que nos adeuda. Mientras esta crisis agudiza, los trabajadores de la misma obra cumplen más de cuatro meses sin recibir pago alguno de parte de Mota Engil. Se inauguraron las dos sedes de los pensionados oficiales del municipio. Ahora este gremio tiene un espacio digno para el desarrollo de sus actividades. Las modernas oficinas están ubicadas en el Antiguo Edazaba. La Asociación de Pensionados del municipio Azopemuba y la Asociación de Pensionados de Entidades Oficiales de Barranca Bermeja Azopenova están que no se cambian por nadie y no es para menos. Estrenan instalaciones, las cuales fueron adecuadas en aproximadamente cuatro meses. A un trabajo que se articuló desde la Secretaría General, gracias al trabajo de nuestros trabajadores oficiales, a Eduva, porque aquí lo que hicimos fue una vaca para poder generar que este proceso se diera. Hoy nuestros pensionados, nuestras dos asociaciones pensionados, están disfrutando de una sede digna con auditorios. 13 millones de pesos costaron los trabajos de adecuación, recursos que no salieron del municipio, según lo expresó el alcalde de la ciudad, Darío Echeverry. Vamos a buscar la manera de poder hacerle como datos con ellos, de revisar un tema de seguridad social con unos pensionados que vienen de Edazaba, que vienen de empresas públicas, que vienen de la antigua empresa municipal de teléfonos, para mirar cómo entramos a solucionar, porque esa seguridad social la están pagando ellos, mientras que la otra seguridad social de los demás pensionados la está pagando el municipio. El funcionamiento administrativo de las dos organizaciones están ubicadas en el antiguo Edazaba. Pero nunca antes una administración municipal le había dedicado realmente tanto para trabajar, para dignificar a nuestros pensionados, a los cuales le debemos tanto. Luego del evento de inauguración, el mandatario realizó un recorrido por la zona, entre ellos el puesto de salud y el salón digital. Allí el mandatario anunció que no se descarta que este lugar temporalmente se le otorga en calidad de préstamo a la defensa civil, mientras se concluyen los trabajos de la nueva sede que se realizan en el barrio Las Granjas. Un encuentro de desempleados está previsto para mañana martes en la cancha de la Cotraeco en horas de la tarde. Buscan que se contrate la mano de obra local por firmas contratistas que llegan a la ciudad. Afiliados a la Fundación por la Defensa de la Mano de Obra Local están convocando a los desempleados del municipio a una reunión que se ha previsto para este martes en horas de la tarde. Invitamos a todos los desempleados que se encuentren postulados con las diferentes empresas que están llegando aquí a Barranca Armeja a una reunión el día martes a las 5 y 30, 5 y 30 de la tarde en el barrio, en la cancha de Cotraeco. Esta reunión se cumplirá a partir de las 5 y 30 y tendrá lugar en la cancha polideportiva de Cotraeco en el barrio Galán. Fundemos por la Defensa de la Mano de Obra Barranqueña, porque están llegando las empresas aquí a nuestros pueblos y siempre nos están desplazando la mano de Obra Barranqueña y traen a la gente de ellos de ahora. Invitados para mañana a las 5 y 30 de la tarde en la cancha de Cotraeco a todos los desempleados que se encuentren postulados con las diferentes empresas que están llegando a Barranca Armeja a una asamblea a las 5 y 30 en la cancha de Cotraeco. Se busca con este nuevo encuentro de desempleados de esta municipalidad defender la mano de Obra Local, según se dijo por parte de sus convocantes. Cotraeco Magdalena anunció que fue adjudicada a interventoría a Dragado entre Barranca Bermeja y Pinillos. En audiencia pública presidida este lunes por el director ejecutivo de Cotraeco Magdalena, Alfredo Varela de la Rosa, se ha adjudicado por medio de concurso de méritos abierto la interventoría al contrato de mantenimiento del canal navegable mediante dragado hidráulico y mecánico en el río Magdalena. Se trata del sector comprendido entre Barranca Bermeja, Santander y Pinillos Bolívar por valor aproximado de 686 millones de pesos a la firma Barranquillera Ingeniería de Proyecto SAS. Ya el pasado 18 de julio se había adjudicado el contrato de obra en este sector. Las firmas oferentes que participaron en este proceso fueron seis. Esta contratación se ejecutará hasta el 31 de diciembre del presente año. Con un panfleto, al parecer, de las Autodefensas Unidas de Colombia fueron amenazados varios líderes sociales e integrantes del movimiento político Marcha Patriótica. Sonia Nevado, una de las personas que aparece en el documento, pidió a las autoridades tomar cartas en el asunto. En este panfleto, presuntamente firmado por las Autodefensas, son nombrados varios defensores de derechos humanos e integrantes del movimiento político Marcha Patriótica. En el documento se habla de dar muerte a los mencionados en el mismo. Bueno, este, el panfleto en el papel dice que son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Y a mí me llega, es una llamada de la compañera María Ravelo, la que me comunica que el panfleto fue tirado por las inmediaciones de la casa de ella, su residencia, y que yo aparezco ahí como una de las amenazadas. Sonia Nevado agregó que teme por su vida y por lo que le pueda pasar a su familia. Lógicamente, lógicamente que el miedo es un sentimiento pues humano, y si a ti te están diciendo que te van a matar, sí, lógico que uno siente miedo, pero al mismo tiempo uno tiene como una reacción contrafóbica en la que puede expresar de que estamos dispuestos a continuar con la lucha para que podamos hacer vida social y vida comunitaria y política con todos y todas. Invitó al diálogo y a la concertación. Y es por eso que le hacemos un llamado a todas las organizaciones, sí, hacemos un llamado a todas las mujeres y hombres para que podamos mirar a ver cuál es el punto de encuentro y podamos conversar, que sea a través del diálogo que podamos nosotros dirimir nuestras diferencias, las controversias que hayan y que se respete la vida. En el panfleto también aparecen los nombres de Iván Madero, David Ravelo, Melkin Castrillón y María Ravelo. Hacemos una pausa, al regresar espero detalles sobre el encuentro de la Alianza Petrolera frente a la equidad, partido que se jugará esta noche. Ya volvemos. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética, con excelentes resultados y sonríe sin miedo. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair es garantía en calidad en materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Días sensacionales para comprar y ahorrar. Del sábado veintinueve al lunes treinta y uno de julio encontrarás huevos a bicin tipo A por treinta unidades a siete mil ciento cincuenta. Leche deslactosada frescaleche por mil cien mililitros por seis unidades a catorce mil seiscientos pesos. Más por menos. Aplican condiciones y restricciones. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el tercer trimestre de dos mil diecisiete. Llámenos o visítenos. En Sistemas Interactivos, usted sí aprende sistemas. Señor agricultor, aumente la producción de sus cultivos con una correcta fertilización. Ya existe en Barranca Bermeja un laboratorio especializado en análisis de suelos y muestras foliares. No fertilice más a ciegas. Realice un análisis de suelos para saber qué necesita su cultivo. LaserTech Laboratorio. Ahora tu empresa puede crecer el doble. En agosto compra un plan de publicidad en Enlace Televisión. Y este se duplica. Así es. Dos por uno. En todos nuestros planes. Dos meses de publicidad con el precio de uno. Comunícate al 622 8095. Y pon a tu empresa a rendir el doble. Enlace Televisión. Celebrando veintitrés años más cerca de ti. ¡Vamos a lo ver! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Estas son algunas recomendaciones para la comunidad para prevenir incendios forestales. Evite realizar fogatas y quemas controladas. No arroje cigarrillos y fósforos encendidos. No use pólvora. Avise oportunamente a las autoridades cualquier inicio de incendio. Cumpla con las restricciones de acceso a las zonas forestales protegidas. Si juntos nos preparamos, juntos lo logramos. En Barranca Bermeja, sí es posible. Autoservicio La Quinta Descuentos especiales de fin de semana 20% de descuento en frutas importadas de viernes al domingo 10% de descuento en demás frutas y verduras 30% de descuento en leche alpina deslactosada CISPAT 36% de descuento en papel higiénico Elite Duo 27% de descuento en papel higiénico Familia Colchamás Esto y mucho más este fin de semana en La Quinta Por este mes, San Autos Motor S.A. Bono de descuento desde 2 millones de pesos hasta 9 millones en los vehículos Fortuner, Hilux, RAV4, Ford Runer Aplica condiciones y restricciones 6 de la tarde, 36 minutos Bienvenidos a la información deportiva Antes de ahondar en el tema, les recuerdo que la oferta más completa en la parte inmobiliaria de nuestra ciudad se encuentra en alcance en Alianza Inmobiliaria Lidera en la prestación de servicios inmobiliarios Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 6010547 Y el torneo de minifútbol femenino avanza hacia una nueva fase se realiza en el barrio 9 de Abril en la cancha conocida como La Polipolvo El equipo Fuerza Barranca Bermeja y Unión del Corregimiento del Centro se enfrentaron ayer en una nueva fecha del torneo municipal femenino que se viene desarrollando en la ciudad Desde hace rato venimos complementándonos como equipo Si es un rival difícil, cada vez la competencia en Barranca Bermeja está más alta Lo importante es continuar con los entrenamientos y cada vez tomando más confianza en grupos Fuerza Barranca Bermeja, quien ganaba el encuentro, demostró porque es una de las mejores, utilizando una mejor estrategia para ganarle a su rival Confianza de nuestros entrenamientos, de nuestro trabajo porque estamos haciendo mucho sacrificio, los entrenamientos son en las noches muchas veces salir tarde del trabajo, unas compañeras del estudio, de la universidad pero con ganas de demostrar que con sacrificio tenemos buenas cosas Por su parte el equipo Unión trató de mejorar su juego para lograr la victoria Es difícil, un equipo algo apretado, también tenemos que contar que el equipo de nosotros solo cuenta con seis jugadoras y pues no sé, ahorita vamos a hablar con las muchachas a ver qué podemos hacer para ver si nos mejora el partido porque la verdad sí está un poquito complicado Este torneo viene avanzando de manera satisfactoria y muy pronto se conocerán las finalistas de este torneo deportivo Gran expectativa hay en este momento por el encuentro que se jugará en minutos con Alianza Petrolera y la Equidad en el Estadio de Techo Alianza Petrolera visita este lunes a la Equidad por la fecha número 5 de la Liga Águila 2 El once naurinegro quien se encuentra en un lugar privilegiado en la tabla de posiciones espera traerse sus primeros puntos en condición de visitante Las sesiones de entrenamiento realizadas al mando del profesor Jorge Luis Bernal evidenciaron un trabajo específico por líneas buscando que se dé una mayor seguridad en defensa y un volumen ofensivo en el último cuarto de cancha Alianza Petrolera después de derrotar en casa un gol por cero al Atlético Junior se encuentra en la cuarta posición con 9 puntos el cual espera superar derrotando a la Equidad quien se encuentra de octavo con 7 puntos Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia Hacemos una pausa al regresar tenemos información sobre los detalles de la fiesta de la Minga Afro Magdalénica Ya volvemos Ahora tu empresa puede crecer el doble En agosto compra un plan de publicidad en Enlace Televisión y este se duplica Así es, dos por uno En todos nuestros planes Dos meses de publicidad con el precio de uno Comunícate al 622 8095 y pon a tu empresa a rendir el doble Enlace Televisión Celebrando 23 años más cerca de ti Temporada de Teatro Barranqueño 2017 Promover más espacios de aprendizaje para lograr un Santander educado Nos permite soñar con un mañana lleno de oportunidades para nuestros jóvenes Por estas y muchas razones más Es que en Santander Vamos adelante Gobernación de Santander Santander nos une Librería Todolectura y Editorial Planeta Se unen este mes de julio Por la compra de dos libros del Editorial Planeta Te regalamos el tercer libro de menor valor totalmente gratis Estrene moto con Comultrasan Motos Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo Y la cuota de financiación más barata Llévese la moto más vendida de Colombia Con o sin cuota inicial Comultrasan Motos Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado los mejores precios Aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen, belleza y estilo En un solo lugar Hoy presentamos Exceso de confianza Hola Rufino ¡Qué bien! ¿Estás mercando? Veo que compraste las carnes, verduras, granos Pero te faltan los productos de aseo Rufino 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 Se te quedó el Rufino Nada que llega Rufino Rufino ¿Te das cuenta Rufino? Ahora te quedaste sin el pan Y sin el queso Todo por el exceso de confianza Y en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús Se cumple la celebración del Día de los Jesuitas Luego del acto religioso Habrá un compartir entre los feligreses La congregación de los jesuitas Conmemora en esta fecha su día con actividades religiosas Como la que se cumple en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús Ubicada en el sector comercial de Barranca Bremeja La compañía de Jesús está presente en más de 80 países en el mundo A través de distintas obras Y por lo tanto este día reviste un carácter muy particular Muy especial Para todos nosotros Y pues el hecho de que el Papa Francisco Pertenezca también a la compañía de Jesús Esto resalta todavía más esta efemérides que hoy celebramos La festividad litrúgica de San Ignacio de Loyola La celebra la compañía de Jesús desde 1540 A la tarde tendremos la Eucaristía Es el horario de las Eucaristías en la semana Pero después de la Eucaristía Tendremos un compartir con toda la feligresía En los espacios de la parroquia Allí ojalá pues esperamos a muchos de nuestros feligreses Que en realidad la parroquia tiene una particularidad La gran mayoría de feligreses provienen de los distintos barrios De los distintos sectores, distintas parroquias de Barranca Bermeja De tal manera que allí los esperamos a todos Al término de la celebración Eucaristía Habrá un compartir con la feligresía de esta iglesia Y los auténticos ribereñitos tuvieron una destacada participación En la Minga Afromagdalénica ¡Y retrocedí! ¡Egra! ¡Y retrocedí! ¡Egra! Los auténticos ribereños hicieron parte de la presentación De los grupos culturales que participaron de la Minga Afromagdalénica Donde con su danza demostraron la diversidad cultural de nuestras costumbres El grupo consiste en hacer, en bailar O sea, hacer baile, danza, folclor Y también sirve para educarnos a nosotros y enseñarnos sobre la vida Los niños que hacen parte de la agrupación Que ha ganado importantes reconocimientos a nivel local y nacional Hemos ganado varios concursos De la pollera colorada, de afro también hemos ganado Son del barrio Arenal Guiados por su profesora que les ha inculcado la importancia de la danza Las necesidades de nuestra comunidad Queríamos que los niños jugaran Que los niños danzaran Que se enamoraran del arte Y por eso iniciamos este proceso Es lo más importante para el grupo como tal Resaltar lo que somos y lo que nos identifica a nosotros Como habitantes de... Podemos decir que de la ciudad más importante del Magdalena Medio Entonces nos preocupamos por llevar a escenarios La cumbia, la tambora, el buyerengue Los auténticos ribereños son niños de escasos recursos Pero con una gran riqueza cultural Pese a ser una comuna asediada por la inseguridad Y el conflicto social Se ha logrado recuperar las costumbres culturales Espera continuar llevando su mensaje de paz Mediante la danza a todos los rincones del país Hasta aquí la información más importante De las últimas horas de Barranca Bermeja y la región Antes de despedir no les recuerdo Materiales eléctricos Electrofera ilumina tu vida Ahora en la avenida 36 No olviden nuestra cita Seis en punto de la mañana En enlace Radio 6 AM Y de nuevo al mediodía Con lo que usted quiere ver en Enlace Noticias Feliz noche para todos Con lo que usted quiere ver en Enlace Noticias ¡Gracias!